Si algún día me alejara la fortuna y una vela me llevara por el mar dejaría bajo el claro de la luna el paisaje de la caña y el palmar Te digo así, 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 lo que siento por ti, así, así, entérate, así, así, de que me gustas tú Tus ojos son estrellas al trasluos y la razón de que me gustas tú Te digo así, 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 lo que siento por ti Y fue para ti, así, así, y sólo para ti, así, así, cuando viví así, así, y nada más que así Si me encuentra cualquier día vagabundo, que me falta la esperanza de vivir Pediré por los caminos de este mundo, me devuelvan a Jamaica junto a ti Te digo así, 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 lo que siento por ti, así, así, entérate, así, así, de que me gustas tú Tus ojos son estrellas al trasluos y la razón de que me gustas tú Te digo así, 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 lo que siento por ti Y fue para ti, así, 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 cuando viví así, 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 así Te digo así, 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 así ¡Gracias!